Estaba el gobierno anterior, habían miles de voces que habían, decían todo, fuera Ho, fuera la narcodictadura y hoy esas montón de voces que antes decían lo que decían, hoy son parte del gobierno y hoy están silenciadas. Te voy a poner un ejemplo, el perro marido. ¿A dónde está el perro marido? ¿A dónde está? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Dónde están todos esos cantantes, esos locutores de radio que antes... ¿Quién es, por ejemplo? A la hora del té. Ok, ¿quién es más? Te voy a poner el Nilo Espinal. Te voy a poner otro ejemplo. ¿A dónde están los defensores del medio ambiente como Miguel Briceño? ¿Dónde están? Se les cayó, ¿verdad? Se les cayó el discurso. Porque a Miguel Briceño ya no le duele ganar 110 mil empiras porque dice que ya no le ajustan, que más bien necesita más. O sea que usted dice que lo que ellos andaban buscando era una posición económica mejor, eso me está diciendo. Sí, porque se aprovecharon.